¿Qué es la propuesta de metodología para el análisis de conflictos y la evaluación del proyecto Microáreas? Fue dirigida por Matías y por Arturo Boira, que es el director de Oceanográfica. Bien, el índice, les hablaré algunas consideraciones iniciales que justifican este proyecto, el objetivo general. Luego, la metodología propuesta para la construcción de consenso. Lo que hicimos, el análisis de conflictos entre dos colectivos que se seleccionaron. Los resultados, luego una propuesta de un sistema de información o evaluación. Y por último, las conclusiones. Pues quiero dejarles como un primer mensaje que este trabajo ha sido hecho un poco desde el punto de vista de la gestión participativa descentralizada. Sin olvidar que la gestión es global, pero esto hace que sea más operativa y más eficiente la manera de trabajar. Lo primero, pues un poco el tema de las microáreas nuevamente. Voy a hacer breve de qué se tratan. Son áreas marinas de pequeñas dimensiones, idealmente impulsadas por las administraciones y las asociaciones locales. Definidas por consenso y participación social. Vigiladas por los usuarios y destinadas a favorecer el desarrollo y la diversificación económica. ¿Qué plantea este proyecto? El equilibrio o la coexistencia entre lo que es la conservación, el consenso y la participación social, un turismo sostenible o ecoturismo y la pesca. Estos tres son, digamos, las componentes de lo que es el desarrollo sostenible, ambiental, social y económico. Nuevamente, lo que es el modelo convencional, de arriba hacia abajo, va del Estado, se hacen las legislaciones y esto hasta llegar a la ciudadanía. Que plantea el proyecto microáreas, pues un cambio de estrategia, sea la ciudadanía la que se ponga de acuerdo y ya esto, pues, vaya hacia otras administraciones. La segunda consideración, pues, el concepto o la definición de la construcción de consenso es clave para la gestión participativa. Pues está basada en una gestión basada con el apoyo de las comunidades. ¿De qué se trata? Pues que las partes interesadas se reúnan, se discutan, pongan en la mesa todos sus intereses. Esto es un trabajo que lleva un tiempo, porque no es fácil, sobre todo cuando hay tantos intereses involucrados. Y, pues, la finalidad es tratar los asuntos de gestión y las políticas de manejo. La tercera consideración que vamos a hablar es el marco lógico como una metodología para la gestión del ciclo de proyectos microáreas. Como les he venido mencionando, es una estrategia, este proyecto, para la gestión integral de las zonas costeras, basada en las componentes del desarrollo sostenible y en la participación y el consenso social. Como tenemos muchos intereses y muchos factores, es necesario, pues, planificarlo correctamente, desde los problemas que hay, para poder plantear objetivos coherentes y, sobre todo, alcanzarlos con eficiencia. El marco lógico, entonces, es una metodología planteada por la Unión Europea que ayuda a estructurar estos análisis, o los resultados de este análisis, y también nos permite presentar los objetivos de una forma lógica y coherente. Entonces, tenemos un proyecto que busca darle soluciones a muchos problemas, múltiples intereses, e integrar diversos actores. Esta metodología, pues, nos sirve como referencia para hacer algo con un orden razonable y también estructurar o ver la correspondencia entre los usos y los potenciales conflictos que pueden haber entre estos múltiples actores. A partir de toda esta metodología, pues, esto también nos permite crear una, bueno, metodología valga la redundancia, de construcción de consenso y un sistema de evaluación mediante indicadores para las micro áreas. El objetivo, pues, proponer estas dos metodologías de creación de consenso, gestión participativa y de evaluación del proyecto, tomando como referencia lo que es el marco lógico. Bien, sobre la metodología, pues, tenemos la suma de muchos recursos, muchos usos, muchos actores y, sobre todo, los intereses que, sin duda, pues, nos va a llevar a que hayan conflictos. Bien sea porque cada quien está interesado por lo suyo, hay cada quien con su propia agenda. También las diferencias culturales y de tradiciones tienen que ver con que surjan conflictos, la falta de interés por las necesidades de otros, desigualdades en la estructura social y económica y algo muy importante que se ha visto en lo que fue este trabajo, las personalidades y las luchas de poder que tienen su opinión, dominan un poco sobre los demás. ¿Cómo adaptamos el marco lógico al proyecto micro áreas? Lo primero, pues, es la fase de análisis, se identifican los usos en un espacio con potencial para hacer micro áreas, las partes interesadas, se elabora el árbol de problemas y el árbol de objetivos y, en nuestro caso, una metodología utilizando una matriz de análisis de conflicto-consenso. Pues, para ilustrar lo de los usos, tenemos un espacio como las canteras. Pueden haber usos deportivos, residenciales, extractivos, educativos, divulgativos, industriales y de investigación, cada uno con sus vertientes y muchas partes interesadas. El pescador, el que hace surf, el buceador, el windsurf, el turoperador, el turista, el educativo, la investigación, las administraciones y, pues, los usuarios en general. Bien, sobre la matriz que les he comentado, la idea es que esta matriz sistematice las interacciones que pueden tener lugar entre los que aspiran o los que son usufructuarios de estos recursos. Es una matriz cuadrada, para el caso, pues, de Canarias lo acotamos a cinco colectivos solo. Pueden hacerse análisis por fila y por columna. Y, en nuestro caso, pues, fue un análisis sector a sector, que fue el buceo y la pesca profesional. ¿Cómo se van a rellenar los valores de esta matriz? Pues, en términos de la disposición al consenso, se establece un valor requerido que, diga, pues, a partir de aquí hay una disposición y se toma cuál es la media de cada colectivo. La resta de esto, pues, nos va a decir cuál es la distancia. Es lo que lo definimos como un gap. Y la idea es, pues, cerrar esa distancia, que numéricamente nos va a decir, pues, es posible que haya un consenso respecto a algún tema. Para evaluarlo, diseñamos unos cuestionarios con tres tipos de proposiciones generales. Sus valores y aspiraciones como sector. Las específicas sector a sector. En este caso, pescadores, buceadores, que opinan unos de otros o cómo piensan que los ven. Y las proposiciones con la perspectiva futuro, pues, cómo piensan que va a progresar o cómo va a continuar su situación como colectivo. La numeración también, cero al nueve. Cero totalmente, pero esto es medir el grado de acuerdo con la proposición que se les daba. Cero no están de acuerdo y totalmente de acuerdo el nueve. Esto es un poco un bloque de lo que es el cuestionario. Nada, se les hace una proposición o una afirmación y ellos, pues, dicen en qué grado están de acuerdo con eso o no. Pues, ahora, lo que se hizo del análisis de conflictos, como les mencioné, se seleccionaron dos colectivos. La pesca profesional y el buceo. Lo primero fue, por correo electrónico, convocarles a algún taller. Pues, no hubo mucha receptividad al respecto. Llamadas telefónicas, también un poco para ver qué tal. Y, no. Entonces, pues, cambiamos un poco la estrategia y decidimos, pues, ir a dónde están ellos. Y también aprovechar que ya que es una forma individual, pues, se hacen las entrevistas. Y ahí, también, el cuestionario. En total, pues, de los pescadores hubo ocho participaciones. La cofradía de pescadores del Castillo del Romeral. La cooperativa San Cristóbal y la cooperativa de pescadores de Melenara. Y de buceo, buceo Pandora, Pozo Escuba y Club Siete Mares. Todos aquí en Gran Canaria. Ahora, les voy a presentar un poco las... Como son pocos los cuestionarios, o sea, la cantidad, una estadística muy tensa, pues, era algo que no era viable. Pero sí, les presento, entonces, las valoraciones que han tenido un mayor grado de acuerdo. Los pescadores profesionales piensan, por ejemplo, que sus derechos deben estar por encima de los otros, puesto que ellos no saben hacer otra cosa. Y es una tradición de generaciones. No están contentos con las autoridades, pero piensan que ellas son las que tienen que encargarse de la gestión. No hay artes de pesca perjudicial. Y algunos dicen que los que existen, pues, están prohibidos. Están de acuerdo con una gestión compartida. Que se zonifique los usos y las zonas con el sector del buceo. Y cuando se les habla de diversificar su actividad con cosas como la pesca, turismo, o paquetes en conjunto con otros colectivos, les parece que están muy de acuerdo con esta idea. Los buceadores, por su parte, pues, también piensan que el buceo no solo genera conservación, sino que también educación ambiental e ingresos. Y que si tuvieran que valerse por sí solos, pues, los van a hacer sin ningún problema. También, pues, les parece importante la gestión con la participación de todos. Pero aclaran que no solo que tengan intereses económicos, sino también intereses de conservación, que no siempre sucede. Las leyes sobre la legislación, pues, ya existen. Piensan que simplemente hay que hacerlas cumplir. No hay que inventarse nada más. Y que los pescadores solo velan por sus intereses. Es algo que totalmente... Todos piensan lo mismo. Que ambas actividades pueden convivir. Y también están dispuestos a involucrarse en lo que sean procesos de gestión compartida en un futuro. Ahora les voy a presentar las opiniones de cada uno, como son un poco contrarias. Por ejemplo, esta. Pues, cada quien dice que su actividad es la mejor y la más respetuosa. El pescador dice que es la más respetuosa. No hay ningún arte de pesca perjudicial. Mientras que el buceador, pues, también lo piensa igual. Y que de no ser por ellos no hubieran sitios tan bien conservados como los hay ahora en algunas zonas. Algo que se ha escuchado mucho en el proyecto, las reuniones de participación, es que el buceo nocturno espanta a los peces. Y cómo justifican los otros que ellos declaran eso, pues, les molesta porque los pueden espillar pescando donde no se debe. Los buceadores les abren las nasas o se las rompen. Suele pasar que confunden al deportivo con el buceador recreativo. Y, igual, cualquiera de los dos supuestamente les abren las nasas, pues, estos dicen, los buceadores recreativos lo hacen, lo aceptan, no tienen ningún problema. Es decir, que lo hacen porque están en zonas prohibidas o que no están señalizadas. Los pescadores dicen que ellos no tienen problema y que mientras se delimiten los buzos no pasa nada. Y los buceadores piensan que los pescadores van a sacar el pescado donde ellos bucean porque son los sitios más conservados y donde van a encontrar mayor cantidad de peces. Por último, está un poco torcido, lo siento, sobre el mar. Se les plantea un poco, el mar es de todos, por lo tanto, cualquiera tiene derecho a ir a sacar lo que le apetezca. Pues, sí, el pescador dice, sí, sí, no hay problema. Y los buceadores piensan que si se viene a esquilmar los recursos, pues, no deberían tener derecho sobre el mar. Sobre todo, lo plantean mucho con pique a los pescadores, ¿no? Es lo importante. Luego, a pesar de que tienen sus opiniones allí encontradas, pues, hay algunas cosas que es posible para comenzar, porque, claro, esto es un pretext, básicamente. Es como un poco para ir tratando de descubrir qué piensan. Pues, ambos, a pesar de sus diferencias, tienen disposición a colaborar. Les parece una buena idea esto de una gestión compartida. Lo de zonificar los buzos y establecer horarios también están muy de acuerdo. Y esto de no sentirse apoyados ni por las administraciones ni la sociedad, pues, también es algo que quizás no se puede potenciar mucho más. Pero al saber que tienen ese punto en común, capaz cambien un poco su manera de ver las cosas. ¿Qué debemos considerar al futuro en esta metodología? Estos dos autores trabajan en lo que es la generación o construcción de consenso. Y si recuerdan que les mencioné que lo primero fue una convocatoria o un taller, pues, ellos plantean más bien cambiar la estrategia de entrevistas, un poco para crear confianza en las personas. Porque, pues, de entrada es como, bueno, si esto no va a continuar, pues, no me interesa, no me voy a involucrar. Pero si ven que es algo que se intenta trabajar, requiere mucho tiempo, pues, las personas aceptan, se involucran sin problema. Y lo siguiente, sobre la matriz, lo de cerrar los gaps o las distancias, es diseñar incentivos para superar los conflictos y generar sinergias. Un ejemplo, pues, en nuestro caso tenemos al pescador que saca ahí el pescadito de forma sostenible, hace una venta directa al restaurante, que es algún local, se promociona el producto, se puede crear, no sé, un ejemplo que hablábamos, certificación micro área o algo así, que le ponga un valor al producto. Y esto, pues, va a generar ganancia, que va también al pescador o al restaurante. Igual el buceador, pues, puede llevar a sus clientes al restaurante, se hace la promoción del producto que saca el pescador, y, pues, a cambio, se les da algún descuento, qué sé yo, se pueden plantear. Siempre la idea es plantear opciones donde todos salgan ganando, donde todos se vean beneficiados. Bien, lo siguiente es una propuesta de un sistema de información o de evaluación basado en indicadores. Este proyecto, como les mencioné, involucra las dimensiones de la sostenibilidad. Y una manera de evaluarlas simultáneamente es hacer un conjunto o un sistema de evaluación. ¿Cuál es la función de un indicador? Simplificar la información, cuantificar en la media lo posible y comunicar. Para nuestro caso, lo primero es considerar variables cuya valoración se pudiera potenciar con una micro área. Que la gestión, o sea, que si una gestión es eficiente, eso se evidencie en la valoración que se le da al indicador. Como referencia, se tomó el manual de cómo evaluar un área de marina protegida de la UICN y otro de una agencia canadiense que trabaja en conjunto con la UNESCO. Ah, vale. Bueno, lo primero también es qué sería este sistema y qué no es. Lo que sí es, pues, una herramienta sencilla que nos permita valorar el funcionamiento de la micro área. Que el público en general esté dispuesto a, o sea, que lo pueda entender, que esté en posición de comprenderla. Porque, pues, hablamos de la participación y el consenso social. Si se pone algo muy complicado, pues, la gente no puede opinar. Y una herramienta también que, con seguridad, es adaptable y mejorable dependiendo de las prioridades que se detecten en cada evaluación. Y también dependiendo de las prioridades de cada micro área. Lo que no es, no es un instrumento de estudio de impacto ambiental. Tampoco es un resumen de todos los métodos de indicadores. Porque hay millones y estos están muy simplificados. Y también ha sido elaborada en base a las características de este proyecto o a los objetivos. Por lo tanto, no es exportable a otros proyectos de gestión. Esta es la propuesta. Cuatro bloques. El ambiental. El social, que está muy basado en lo que es el apoyo de los diferentes colectivos. El turístico y económico, de las opciones de actividades ecoturísticas que pueden haber en la micro área. Y los de gestión. La valoración de cada uno va del 0 al 3. En esta columna se hizo una pequeña, la importancia, se valoró la importancia del indicador. Y como ejercicio de validación, se le envió esto a un consejo científico del proyecto. Para que ellos dieran su valoración en base a la importancia que tiene para la gestión de la micro área. El punto de partida es que estas variables que están seleccionadas son apropiadas. Y estiman efectivamente lo que se considera relevante. Otro ejercicio fue aplicar esta matriz a la micro área del Roque. Que es una franja de 35 hectáreas. Y el Roque ha sido el primero que tiene un marco legal para este proyecto. Con los mismos objetivos de potenciar las actividades ecoturísticas. Y diversificar la economía en el municipio. Se hizo la evaluación para dos tiempos. Anual, el primer trimestre del 2012 y el primer trimestre del 2013. Y uno se ve un aumento del 14%. ¿Qué puede haber tenido influencia aquí? Pues que primero, a no haber micro área, no hay apoyo de nadie. El ayuntamiento está muy involucrado en el proyecto. Y todo lo que tiene que ver con la gestión, que si información, página web, paneles en costa o estrategias de seguimiento ambiental, sí se ha hecho. Entonces, pues esto aumenta la valoración. ¿Qué debemos considerar a futuro? Así como se hizo la validación del coeficiente de importancia, también es una metodología DELFI. Que son rondas de consulta, pero de las variables o de los indicadores presentados. También hay algunos que solamente son descriptores de lo que hay, en cuanto a la geomorfología o los ecosistemas. Pues la idea es mejorar este enfoque. Y aquí hay un ejemplo. Si estamos hablando de la presencia de especies protegidas, pues entonces, si queremos ver si la gestión funciona, pues cambiarlo en términos de cobertura o abundancia de peces. Y también, en este caso, es necesario identificar la presencia de gaps. Aquí es más sencillo, pues si este año tenemos un valor de 1, pues el año que viene queremos llegar al 2. Y eso se hace, pues, priorizando las actuaciones y, pues, mejorar la gestión. Como conclusiones, pues este proyecto está en bastante, en una fase muy preliminar. La metodología del tema arqueológico, pues fue posible adaptarla a esto. Nos permitió ver la correspondencia entre los usos, los colectivos y los conflictos que pueden haber entre ellos. La metodología de construcción del consenso, como les digo, también nos dio una idea de los conflictos que pueden haber. Pero es necesario, el paso siguiente sería el diseño de incentivos para ver cómo reaccionan estos sectores ante este tipo de propuestas. Y sobre el sistema de información, es importante que esto que les presenté debe aplicar solo a la fase inicial de la microárea. No si, en caso de que la microárea tenga éxito y ya se quiera ver realmente cómo está funcionando cuando esté consolidada, pues es necesario rediseñar este sistema con indicadores que sean mucho más sensibles. Y, pues, muchas gracias por su atención. Vamos a ver, profesor Romayer. Bueno, no voy a repetir cuestiones ya de la metodología ni nada de esto. Aunque aquí sí, verdad, que sí tengo que comentar algunas cuestiones, tanto de tipo formal, como de tipo un poco de sensación de muchas cosas, que se quieren hacer muchas cosas, en un orden diverso, dispar, y sin un poco de orden. De hecho, algunas ideas se repiten, una y otra vez con respecto a lo que son las microáreas, las ventajas que tienen, todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, con respecto a una parte, que son los cuestionarios entre buceadores y pescadores, que es un test que se hace simplemente para como ejemplo, ¿no? De lo que puede ser un conflicto entre dos partes, que has hecho 18 cuestionarios, creo que era, ¿no? ¿Algo así? No, 14. No, 14. Pero que si hace 500, yo creo que el resultado es el mismo, porque los problemas entre ellos yo creo que no me valían mucho. Tiene usted mucha razón. Créeme yo, aunque haga 500. Pero, claro, aquí la cuestión es, después, cuando empiezas a hablar de las microáreas, ¿cómo se enlaza eso con lo otro? Porque, claro, es una parte donde tú hablas de unos problemas relacionados concretamente con esos dos colectivos, como ejemplo, ya digo, parece que es como ejemplo, y después está toda la parte de las microáreas en concreto de San Nicolás, que no del municipio de La Odea, como pusiste en la descripción. Ah, perdón, sí. En ese caso, ¿no? Con respecto a la parte formal, sí, es verdad que en este caso se nombran a un montón de autores que después no están en la bibliografía. Yo intenté buscar a tal Santana en 2013, y me resulta que en el otro no nos sí está, pero es muy honesto y que lo nombran mucho, pero no solo ese, hay muchísimos más que no están. Están citados en el texto, pero no están en la bibliografía. Y el problema de trasladar las palabras de limpieza en castellano de manera directa, pues claro, a mí, pues a veces un poco me... Palabras, por ejemplo, como empoderamiento, hablando del empoderamiento de las comunidades locales, o el término alineamiento, que debe ser específico probablemente del tema de las microáreas, porque también aparece en el trabajo de Jorge. Bueno, no se les gusta la castellana, evidentemente. Y la utilización de determinados términos, como a gestionar, en base a A, que también lo has puesto en la presentación. Ten cuidado sobre todo de ese tipo de cosas. Hay nombras también algunas tablas que después no aparecen. La tabla 12 no está en el texto y la nombras, ¿no? Entonces, claro, me quedé ahí buscando la tabla 12 y no aparecía, independientemente de cuáles otras tablas que estén más numeradas. Que son todas cuestiones formales, que una revisión a lo mejor un poco más exhaustiva, todo esto se podía haber evitado. No sé, cuestiones así como harinar al Tenerife. ¡Ay, sí! Entonces, hay una tabla que harinar al Tenerife, no, que a mí me moleste y mucho me moleste y mucho me moleste y mucho me moleste y mucho me moleste. Pero bueno, es un honor que te he cuidado con escuchas. Se ve que faltó una revisión de fondo del texto en ese sentido, ¿no? Falta también algunas cuestiones de orden, ya digo. Pero bueno, quitando esas cuestiones así como más formales, en general, lo que es el trabajo, bueno, ya digo que quitando esas cuestiones formales, se entiende. Muchas gracias, doña Asunción. Bueno, yo pensé que con la tabla de Alinaga, es que dice que son siete y pone seis nada más, por ejemplo. Un poco en la línea, yo también estaba, que sentía una gran curiosidad y te iba a preguntar que quién era el tal Santana, que además pone sus esquemas y todas sus cosas y no aparecía. Bien, en cuanto a la idea de base, bueno, un poco ya lo comentaba yo antes, que la idea de las micro áreas a mí me parece una idea que conceptualmente está muy bien y que el problema es que aquí se vio, tú misma lo mostraste clarísimamente, el pescador dice que él lo hace bien, el otro dice que lo hace, que no, que lo hace mal, que yo lo hace bien. Y en fin, son cuestiones que tardan mucho tiempo. Y yo no sé, tiempo quiero decir, claro, generaciones, porque es que se va heredando una forma de hacer las cosas, de pensar que difícilmente se puede cortocir, oye, me estoy inventando una palabra, para tratar de a los nuevos y entonces a lo mejor esto es casi una cuestión de enseñanza, al final, de educación. Y que a la postre pueda traernos dentro de X, y el X no sé cuántos años, pues que esto pueda funcionar. Pero insisto en que la idea es buena. Yo no creo que conservar, aislar, sea la idea. Y menos en el medio marido, sinceramente. Bien, en cuanto al trabajo, pues bueno, ya se han dicho aquí las pelas y no voy a insistir. De hecho, por eso dije desde el principio que no me iba a decir más de la bibliografía, porque es que prácticamente en todo pasa a lo mismo. Y en cuanto a tu exposición, me ha gustado bastante, ha ido rápido y me ha mareado un pelín el cambio de dignidad de cada vez que he cambiado de país a para acá, me marea. Esto, yo, yo, soy de otros tiempos, evidentemente, pero no es que me disguste, pero eso se tendría que procurar hacer de una forma más despacho, para no marear. Entiendo yo, entiendo yo. Pero bueno, nada que decir, porque claro, lo hace muy bonito y muy para la gente de hoy, que es lo que les gusta. Yo ya he dicho en clase una vez, que yo no vengo aquí a entretener a los estudiantes, sino enseñarles, porque es que lo que les gusta es eso, que los entretengan. Y yo me parece que eso es error. Y bueno, la presentación y todo eso, pues me ha parecido bastante bien. Muy bien. Bueno, yo voy a hablar poco, porque creo que, aparte de ese tono caribeño con el cual has expuesto, el manejo por gestión y bastante, por muy cosas de esas, y aparte el fraseo resulta muy agradable de vez en cuando. Muchas gracias por ello. Pero mi observación básica es que este tipo de trabajos, porque nos he presentado tanto este como el anterior, en realidad, plantean más preguntas de las que responden. Entonces yo creo que el valor básico de estos dos trabajos nos van a obligar a pensar más si lo que se está haciendo es lo bueno o si es lo malo, si la metodología anterior va a ser superada por esta o por el contrario, esta no va a tener futuro. Entonces yo creo que como ejercicio de pensamiento es de agradecer que nos hayas presentado estas dos cosas. Me da la sensación de que plantea, insisto, plantea más preguntas de las que resuelve. Muchas gracias. Matías, ¿quieres preguntar algo? Sí, en este caso sí, porque sí que me gustaría, creo, el descarga un poco del aparente descuido del trabajo, plantear que está muy relacionado con las dificultades que tuvo para aplicar un diseño de trabajo de campo que teníamos inicialmente planteado, que era el de, por ejemplo, entrevistas telefónicas o aproximaciones de otro tipo. Y al final fue a la caza de captura del proveedor de información que no era fácil. Entonces, claro, esto retrasó, le retrasó mucho el trabajo de búsqueda de campo que, por otro lado, de la entrega de esto era inminente y entonces al final yo creo que efectivamente la sensación que yo tenía es que estaba corriendo detrás. Y como ustedes saben, como todo el mundo sabe cuándo se trabaja en esas condiciones, es muy fácil cometer este tipo de errores. Repito, más que descuido estructural de la que presenta el tema, es un tema de las circunstancias en las que se dio el trabajo. Y por otro lado, sí creo que, lo digo para alumbrar un poco más quizá de optimismo, ¿no? Quizá, a lo mejor veremos en los próximos años, incluso en Canarias, algunos resultados muy interesantes en construcción de consenso, por un lado, utilizando metodologías prácticas de este tipo, y micro áreas que pueden empezar a funcionar si, yo diría que a veces, hay que pensar también en esto, si la variable institucional colabora. Porque a veces, cuando el consenso social se genera, queda por encima de todo el funcionario del ministerio, no sé qué, dice, y ahora estoy yo. Y entonces, a veces, ese tipo de problemas estará empezando a apuntar por ahí, ¿no? Pero yo creo que en algunos lugares hay condiciones para que esto pueda ser realidad en un plazo relativamente corto. Es que, ahora que, al hilo de lo que decía Matías, me he acordado de una pregunta que te iba a hacer y se me olvido, y es precisamente que la información que sale en la prensa acerca de las micro áreas como que no tienen valor, no están reglamentadas, entiendo, o algo así. No. Y te quería preguntar, porque como esa de la aldea ya está... Es una autorización, una concesión de uso del espacio... Pero no tiene categoría como las áreas de protección, ni nada, y de hecho ha salido mucha polémica en la prensa, como que no las quieren aceptar políticamente, o no están como aceptadas, ¿no? Ni legisladas tampoco, es una concesión solo del ayuntamiento para hacer uso de un espacio, una franja... No recuerdo ahora el término, pero no es tan legislada. No es tan legislada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!